Vale, Máximo Squad, lo estoy leyendo y no puedo hacer No estoy tan feo ¡Vale, Kierta tiene otra hija! ¡Como os prometieron el vlog de ayer! ¡Vamos a descubrir lo que tiene! La caja que no se ha abierto, pero que ahora la abriremos Ahora sí que sí, se ha abierto Y hay una maldita nota del niño millonario ¡Carta de Iker! Hola, Ariancita, eres mi princesita Literalmente empieza así, Aria A mí no me cuentes otra cosa porque yo no tengo ni idea Vale, no te ha dicho nada aquí Ariancita es muy guapita y bonita Como las florecitas ¡Parece literalmente un fucking poema! Tampoco están tan mal las rimas Y aquí viene lo importante Ari, ¿te gustaría ir a cenar a mi yate de 25 metros y 10 fucking plantas? O sea, Lita, maldita, me ha dicho que quiere ir a contigo a cenar a un maldita yate que valdrá 20 millones de euros ¿Aceptas? ¡Sí! ¡Adiós! Y así es como mi hija me ha vendido por una cena en un yate de 20 millones de euros ¡Mentiris! ¡Guap! Chicos, mirad, mirad cuántos paquetes Hay tíos que últimamente nos llegan tantos paquetes que flipáis O sea ¡Hola! ¡Buenas! Sí, sí, soy yo, soy yo, sí ¿Qué hay? ¿Qué hay llegado un paquete? Pero bueno, a ver, es como que me digan Porque tío, son cosas tan raras Que si hay un montón de esto Ni te hubiera pedido cuatro veces más el paquete, tío Identificador de... No, no No, 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 no ¿Cómo es esto lo que yo? Identificador de adopción ¿Sabes qué es eso? Bueno, yo sí sé qué es Y como sea lo que estoy pensando No puede ser esto No, 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 no Voy a intentar animarme un poco Pero es que tío, con ese paquete nadie se anima Vale, Alberto me acaba de ayudar Porque la verdad es que esto me llevaría ¡Uy, muy buen regato! Así que sí, vamos a abrirlo directamente Y... ¡No! No, 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 no No te creo, no te creo, no te creo ¡Oh! ¡No! Vale, vale, ya sabéis El libro de Arta de la Maximum Squad Ya está en Amazon ¿Vale? O sea, lo podéis coger ya Porque es que si no se agotan rapidísimo, ¿vale? Son lo mejor de lo mejor estos libros Yo ya me lo he leído Ya por encima, también por aquí Podéis escoger O sea, vosotros nos guiáis Por ejemplo Tenéis la opción, por ejemplo, ¿eh? De quedarse en la noche en el maldito colegio O hacerse con la llave del sótano Pues depende de la página que escojas Vas a escoger un camino o otro Y nosotros te vamos a hacer caso, ¿sabéis? Esto mola que flipas Así que sí, chicos Por favor, ir a cogerlo ya Porque es que es súper guay Y bueno, que se agotan esto volando Vale, vale, sí Ahora bajo Gracias, hasta luego Chao ¡Máximuscuad me ha llegado por feo un paquete! Y creo que es lo más tucho que vais a ver hoy Pero bueno, ahora sí que sí Voy a coger esta caja Y se la voy a llevar a harta Porque esta caja me puede cambiar la vida ¿Sí o sí? Porque es que esto es que no lo puedo... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? No, 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 no ¿Ari? ¿Ha llegado algo? ¡Máximuscuad han llegado un montonazo! ¡Máximuscuad! ¡Montonazo de paquetes! Pero algo raro sí que es verdad que le está pasando a alguien No sé por qué está tan, pero que tan, tan nervioso De repente se ha ido corriendo como con un paquete súper raro Bueno, yo no entiendo absolutamente nada Así que vamos a hacer el unboxing de absolutamente todos estos paquetes ¡Máximuscuad! ¡Máximuscuad! Silvania es donde estaba el castigo de Drácula Efectivamente, sí O sea que los secuestradores de Max no tienen ni idea que tiene la ENTA Y están ahora mismo en Club Napoca ¡Máximuscuad! ¡Vosotros decidís si vamos para allá de urgencia! Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo Está muy rara, Ari Lo sé, pero es que creo que se ha llevado solamente una caja de absolutamente todas las cajas que había Es que es muy raro todo lo que está haciendo ¡Máximuscuad! De verdad que yo no entiendo por qué Ari actúa así Algo nos está ocultando que nosotros no tenemos ni idea Así que ahora vamos a ver lo que está haciendo Ari ¡Máximuscuad! La verdad es que estoy muy preocupada por esta caja Porque es que no nos podéis imaginar lo que llega a ser Yo sí, y si es lo que yo creo, va a ser muy malo Es, es... Bueno, ya os imaginaréis por la palabra adopción Que puede ser No sé, es que yo no sé si deciroslo o no Porque tampoco sé la reacción de Arda al ver esto Porque no sé lo que decir Pero tengo que abrir esto Y la verdad es que... Bueno, no lo hablo Es que no sé Bueno, no, a ver chicos Antes de todo esto Suscribiros por favor Porque es que esto es una locura O sea, os imagináis cualquier cosa de esto Imaginaos cualquier cosa Ningún objeto Solamente frases que a veces duelen Y ahora sí que sí Voy a ver eso 3, 2, 1 Vale, Máximuscuadra Aquí hay muchos papeles ¿Por qué se ha abierto el celular a la puerta? Madre mía, están pasando cosas muy raras Justo cuando acabo de abrir esta caja Pero deciros que aquí hay un montón de papeles formales Y cosas raras Bueno, voy a quitar algunas cosas para que no se filtre nada Porque si no, lo hemos liado Y la cosa es Máximuscuadra Que bueno, muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo Que han recibido las mochilas De hecho hemos vendido muchísimo No, de hecho es que ya casi no quedan O sea, si tenéis suerte y vais al enlace A lo mejor os queda alguna por rascar Pero efectivamente todo está la primera Harta boda de este verano Se va a reventar, se va a petar Literalmente absolutamente toda la locura Vamos a sacar un montonazo de cosas Y corriendo antes de que se acabe absolutamente todo Y por cierto El video de la Máximuscuadra sigue estando Tón número maldita mente uno en Amazon Literalmente hemos conquistado absolutamente todo Oye, acá solo lo vamos Acá solo lo vamos La Máximuscuadra es la mejor familia De absolutamente todo el mundo Y va a estar en absolutamente todos los EFNAC Corte Inglés, Carrefour, Casa del Libro Básicamente en todos los sitios que venda libros Va a estar en Libro de la Máximuscuadra Y en sitios que ni siquiera venden libros En kioscos, en todo lo más cercano a vuestra casa Así que decirselo a vuestros padres de Máximuscuadra Este libro es súper mega ultra divertido Porque es ultra mega súper interactivo Dirección general del centro de adopción de... De... ¿Qué? No, 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 no puede ser esto No, 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 no No, no, sí, 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 tiene gen No, 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 no puede ser No, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No, no, no No, no, no No he leído bien, no he leído bien No, 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 sí he leído bien Sí he leído bien No, 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 no No, sí que pone eso Que sí que no me lo creo No, no, no Vale, Máximuscuadra Lo estoy leyendo y... No puede ser No No Vale, no Aquí lo... No, no puede ser No puede ser, no puede ser Chicos, ya sabéis que yo soy adoptada, ¿no? Y que Arta pues me adoptó hace años Ya y... Y mi hermano también Es mi hermano Y yo lo quiero mucho Y todo eso Pero es que... Bueno, yo pensaba que no había nadie más, ¿no? Y que era yo, mi hermano, Arta Y ya está Pero... Sé que hay Porque en este papel Pone que Arta tiene otra hija No No Que no, que no No, no, no puede tener otra hija No, yo pensaba que era la única No me ha dicho nada Nunca, a ver, yo tampoco Es que es lo mismo que pasó hace tiempo también Una cosa parecida Pero... Pero no con mi hija O sea No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, no No me lo ha dicho nunca eso ¿Por qué me gusta tantas cosas? ¿Pero él lo sabe o no lo sabe? Es que como lo sepa ya Me voy a cagar en todo Porque es que ella me dirá Tú que tenga otra hija Y no me lo diga O sea, tengo una hermana Tengo un hermano y una hermana Mira, yo con mi hermano Ya estoy perfectamente bien No quiero otra Niña en mi familia Ya estoy bien No hace falta otra niña ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no viene desde el principio la niña? Además Si ha detenido a otra hija adoptada Quiere decir que hace tiempo Que lo tiene planeado Entonces Entonces ¿Por qué no me ha dicho nada? ¡Guille! ¿Qué? ¿Qué? Deja de chillar ya ¿Qué pasa? ¡Guille! ¿Tú sabías que Arta tiene otra hija? ¡Eh! ¡Confiesa! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué va a tener otra hija Arta? Deja inventar cosas Que lo ponen de este papel Que dejes de estar tan paranoica Que no tiene ninguna hija más ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que tiene otra hija! ¿Dónde has encontrado esto? Eh, en un paquete En un paquete ¿Por qué hablas cosas que no son tuyas? Porque ponía ¿Qué? ¿Qué ponía? Ponía su nombre en el paquete No, algo de adopción Que esto no es nada Esto no sirve ¿Vale? Me lo voy a quedar yo Me lo voy a quedar yo Y voy a hablar con Arta Porque has cogido un paquete Que no Que no puedes ir cogiendo cosas de los demás Ari, ya No tiene ninguna otra hija Esto debe estar mal Que sí Debe ser un papel que se ha colado O alguna cosa Y nos ha enviado un fan así de broma Así que es imposible No No Está firmado por la policía Me da igual Yo también lo puedo hacer esto con Photoshop ¿Qué dices? Así que esto Dámelo Dámelo Es mío No, es de Arta No es tuyo Que tengo una hermana O no A lo mejor esto es mentira Así que me lo voy a guardar yo Para investigar y hablar con Arta Ah, o sea que ya no me puedo fiar más de ti Ya no te puedo decir más cosas No, no me puedo fiar yo de ti Que estás cogiendo cosas que no son tuyas Pero es que No, pero yo pensaba que era un papel de ropa Yo pensaba Ah, es que voy a buscar a Arta No Que no tiene ninguna otra hija No, no, no ¿Cómo va a tener otra hija? No, no ¿Cómo va a tener otra hija? Vale, no chille No chille porque entonces es ante a Arta ¿Vale? ¿Le has dicho a alguien más de la casa esto? No Vale Por eso te lo digo a ti Para fiarme a ti No serías a nadie Pues dame el papel No, vale ya Vale, tengo que tocar cosas que no son tuyas, Ari Ya vale Que no Dámelo Arta Mira Es que tengo que tocar cosas que son mías No, déjame leer bien esto Pues eso es mío Déjame leer bien esto Déjame leer bien esto A ver, Ari Que me dejes leer esto ya Quiero ver qué está pasando Vale, pero no te pongo a sacer ¿Cómo va a tener otra hija y no me ha dicho nada? Es que es imposible No sé por qué Ari está súper mega ultra rayado Ahí con medio llorando No sé lo que le está pasando No entiendo nada Algo raro le está pasando Algo ha habido a las cajas Que no le ha gustado Porque se había llevado un paquete Y Guillebe también está ahí súper mega ultra rayado ¿Por qué? No entiendo nada Guillebe ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan rayado? Yo no, no estoy rayado Yo Pues sí que estás rayado Estás así de bros Con las manos igual que Ari ¿Qué os pasa? Que no, no me pasa nada Estoy tomando el sol ¿Pero qué sol? Si las plantas están muertas y todo ¿Qué sol vas a estar tomando, Guillebe? Pues por esto Porque están secas Porque da mucho el sol Y aquí me da el sol A ver, Guille ¿Qué está pasando? Porque te veo compartiendo miedo bastante Pero bastante raro Igual que Ari ¿Ari? No, yo no estoy rayado Ni estoy Yo estoy bien Y Ari Yo creo que también Estaba hablando con ella antes Déjame dudar bastante Pero bastante, bastante Bastante Porque hasta la Maximus Quad Lo saben que se acaban de suscribir Porque más del 60% de vosotros Maximus Quad No estáis suscritos Es una aberración Porque ya sabéis que hacemos vlogs Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Hora española No fallamos nunca, nunca, nunca Así que suscríbete Busca este botón rojo Que es totalmente gratis Ahí abajo Pero Guillebe Te está pasando cosas extrañas Eh, no, que no, de verdad Que estaba aquí tranquilo Pensando en lo mío Y ya está Me estás ocultando algo Donkey Kong No, no Que no, que no Que yo de verdad Que no sé nada Que yo estoy aquí tranquilo Que no sé nada Y si a Ari le pasa algo Pues tú sabrás, supongo ¿Cómo que yo sabré, supongo, Guille? Eh, o sea Que yo no sé nada Harta Déjame en paz Que no sé nada Habla con ella Voy a hablar con Ari Pero Guille Que sepas que te tengo fichado Con la mirada Porque tú sí que sabes algo Porque te conozco más De lo que tú piensas Bienvenidos A Arta Sherlock Holmes No sé Pero sí que es verdad Que antes de hablar con Ari No lo sé La veo demasiado rayada Y Guille está haciendo Cosas muy, pero que muy extrañas Porque sé que su comportamiento Ahora mismo no es natural Como que se estuviera fingiendo Algo escondiéndome con Ari Pua, qué maldita locura O sea Cuando Arta se entere De lo que sabe Ari Se va a liar un montonazo En la casa Así que bueno Problema de ellos Yo no quiero saber nada Voy a mantenerme al margen Y no la voy a liar mucho De hecho Lo que voy a hacer Es relajarme en la piscina Porque la verdad Que estoy muy, muy tenso Así que voy a esperar Hasta la noche Para hacerlo Así que ¿Cómo? Ah Que voy a esperarse Hasta la noche Para tirarse a la piscina La piscina está congelada Así que Lo voy a tirar Yo Para que me diga Absolutamente todo Vale, Máximos Cuatro La cosa es que Haga Como que me está Y sin camisa Al lado de la maldita piscina Entonces Lo que voy a intentar hacer A ver Como reaccionar Aquella Es lanzarle Esta granada Justamente Al lado de Y decir Granada Corre Corre Salva de tu vida A ver Que pasa 3 2 1 Que asco de granada Tío A mí me encantaría Que explotarse De verdad Bueno, que lleves Ha quedado ahí abajo Vamos a seguir Con lo que estábamos Haciendo Vale, Máximos Cuatro Alguien está justamente Ahí eligiendo Otra vez los papeles Super Ultra raros Está todo el día Literalmente Con lo mismo Creo que Eso es lo que Me quiere ocultar Por cual voy a bajar Y voy a ver Si puedo conseguir Esos papeles Algo raro Hay ahí ¡Ale! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás arrollada? ¿Qué es lo que hay Tienes ahí en la espalda? ¿Por qué hay unos Malditos papeles? Un dibujo ¿Cómo que un dibujo? Yo te he visto mucho Porque mucho texto Que hay en esos papeles Pero un dibujo Yo no te he visto No te han hecho Ningún poema Ari Porque yo he visto Que es un papel Totalmente certificado Ari Y Los papeles certificados No son para niños Seguramente me haya llegado A mí ¿Qué es lo que pone ahí? Ari ¿Dónde tienen los Malditos papeles? ¿Qué papeles? Ari, nos conocemos Nos conocemos Nos conocemos Se le voy, ¿eh? Ari, te lo estoy diciendo en serio Dame los malditos papeles ¿Qué papeles? Los tienes detrás A ver, gírate A ver, gírate Ari, sé que los tienes Aerta, ¿me has estado mintiendo en algo? Yo que te voy a estar mintiendo en algo ¿Para qué? Me estás mintiendo Que no te estoy mintiendo ¿Qué es lo que pasa? Que me estás mintiendo Ari, que hay unos papeles ¿Qué me has ocultado? Me has metido en muchos, muchos, muchos Líos tuyos Pero que sepas que me tienes muchas mentiras ¿Pero qué mentiras te voy a tener yo, Ari? Pero vamos a ver Yo para qué te quiero estar mintiendo ¿Sabes que me mientes cada dos por tres? Yo no te estoy mintiendo ¿Qué es lo que ponen esos papeles? En serio Yo no me esperaba esto de ti No entiendo absolutamente nada ¿Por qué Ari de repente se ha puesto así? ¿Qué es lo que ponen estos malditos papeles? Así que, máximo, ¿cuál? 3, 2, 1 Suscribiros al canal Dale like Vale, estoy No me voy a llegar a crear Dirección general Del centro adoptivo de ¿Qué? Vale, no estoy entendiendo Absolutamente nada, máximo squad Creo que voy a ir dejando el vídeo Justamente por aquí Y vamos a leer los papeles Justamente en el vlog de mañana Porque la verdad es Que están pasando cosas Muy raras con Ari Así que, 50.000 likes Y mañana veo Que es lo que pone en los papeles Así que, máximo squad Confío en vosotros 50.000 likes Suscribiros a todo el mundo Al canal Que es totalmente gratis Nos vemos mañana Con una nueva liada Y como siempre digo Yo soy Harta Y vive al máximo